... ... Además del alcalde de los populares Pora Coruña... ...y la misma secretaria general del partido Dolores de Cospedal... ...Corina Porroc, candidata al sillón consistorial por el Partido Popular de Vigo... ...contestará a las preguntas de los vecinos. Es una de las iniciativas de la convención que celebra este sábado... ...el Partido Popular de Galicia bajo el lema 20. No es otra cosa que el primer acto de la campaña de las municipales del 22 de mayo. Las preguntas que se quieran enviar para que se contesten... ...pueden remitirse ya a la dirección de correo electrónico... ...encontros arroba ppdgalicia.com. Aunque también se pueden remitir en tiempo real... ...el sábado a través de esa misma dirección y de la web del PPDG.